¿Y esto en paralelo, seguís, más allá de trabajar en vos, seguís trabajando con los chicos? Sí, sí, seguimos. Estoy en escuela y también estoy con la escuelita de atletismo, que ahora ya en breve comienzan los torneos bonaerenses. Por ahí los chiquitos, eso lo puedo articular bien, en esta primera etapa no se dan muchos torneos regionales para los chiquitos, entonces, bueno, la idea es, a partir de ahora, empezar a participar en la mayor cantidad posible para que en la segunda mitad del año, que es donde tienen por ahí torneos importantes, ya lleguen con rodaje, lleguen participando, pero sí, seguimos, estamos en Villa y en Sierra, la verdad que tenemos alrededor de 40, 50 chicos que están practicando el deporte y la verdad que nos llena de orgullo porque, bueno, son el semillero que nos van a dar alegrías el día de mañana. Ahora, es importante esto de sostener la actividad, ¿no? Hace ya tanto tiempo tienen un recorrido muy importante y esto de seguir dándole la oportunidad a los chicos, porque, digo, más allá de la pasión que tienen ustedes, a veces hay una cuestión también de tiempo, económica, y a veces no se llega a todos lados, ¿no? En algún momento fue bien federal, hoy, bueno, Villa, Sierra, y tratar de dar respuesta dentro de las posibilidades, ¿no? Sí, por ahí lo que nos planteamos es arrancar al revés de como habíamos arrancado en su momento, debido, bueno, a la poca cantidad de recursos humanos que somos, y empezar a fijarnos en lugares. Ya en Villa ya está recontra instalado, los chicos van, ya saben que está atletismo, sea en la plaza, sea en la pista, saben que está, y eso fue, bueno, un logro de mi viejo, después lo continué yo, pero la verdad que eso ya está. Entonces, la idea ahora es implantarlo en Sierra, ya no se dieron un terreno ahí cerca del arroyo, para poder empezar a formalizar una pista ahí, o un espacio, por lo menos, verde, para que puedan entrenar. Ahora estamos entrenando ya ahí, pero bueno, hay que hacerle unos retoques, ya vamos a hablar con Viviana para ir armando cositas en conjunto. Y la idea es esa, implantarnos ahí, después sumar a Saldongaray, sumar a Torkins, y bueno, siempre con la esperanza de que algún profe se acerque y tenga ganas de participar, va a ser bienvenido y abierto con, lo vamos a esperar con los brazos abiertos, porque la verdad que es un deporte hermoso, que lo puede practicar cualquiera, abarca cualquiera, y también se genera algo lindo, que son los viajes, que no es solo acá a la zona, sino a todas las provincias, y eso por ahí es lo que más les divierte a los chicos y les da ganas de participar. Así que, nada, la idea es fomentarlo lo que más se pueda, y juntar la mayor cantidad de chicos para darles la oportunidad de participar en un deporte que quizás no lo conocen o no saben de qué se trata, bueno, nosotros estamos ahí para explicarlo. En este escenario que vos planteás, hoy por hoy, ¿qué rol tiene la pista de atletismo de Torkins? Porque, bueno, evidentemente no pueden llegar hasta ahora nuevamente a Torkins, como lo hacían en otro momento, y es una instalación que se ha puesto en valor y demás, ¿eso de vez en cuando tratan de darle algún tipo de utilidad? Bueno, ahora se van a hacer los torneos bonaerenses, nuestra idea es hacer alguna especie de torneo en algún momento, el tema que lo que nos cuesta es venirnos hasta acá, ponerla en condiciones, acomodarla, marcarla, hacer todo lo que hay que hacerle a la pista, que por ahí si se tuviera ya marcada y demás, es otro el cantar. Entonces no nos queremos meter, como estamos en la situación en la que estamos, y con tanto viaje que tenemos, no nos queremos meter en hacer un torneo grande, porque la verdad que lleva mucho tiempo, mucha previa, y tenemos muchos por ahí objetivos distintos. Pero se está usando, entiendo, hay un par de chicos acá que están entrenando a través de manera virtual, entonces vienen, entrenan, participan, la están usando seguramente los chicos de Torkins Running, pero después no tienen otro uso. Yo creo que estaría bueno darle difusión para que los clubes se puedan acercar a la pista, de hecho he hablado en su momento con varios profes para que se acerquen a usarla, ya que está buenísimo el predio que tiene, de hecho también tiene luces, entonces está buenísimo para usarlo de noche. Pero yo creo que estaría bueno ponerlo en valor con algún profe o algún material, recurso humano que pueda dar algún deporte, cualquier sea, para que tenga más vida acá en el distrito. Sí, sí, pues aparte, digamos, se ha hecho una inversión, ¿no? Y bueno, sabemos que por cuestiones económicas, sobre todo ustedes, que son los que desarrollan la disciplina específicamente, no poder utilizarlo es como que vas a contramano ahí. Sí, a nosotros nos encantaría venir todos los días a entrenar acá, de hecho damos ventaja nosotros en Villa, entrenando en un terreno en subida, en parte está buenísimo para la pretemporada, pero en parte en la técnica te modifica absolutamente todo. Entrenar en llano venimos, una vez cada 15 días a entrenar acá, como para afinar algunas cositas, pero bueno, la tenemos lejos. La verdad que parece que no, pero 30 kilómetros, con las condiciones en que está la ruta, es bastante complejo. Pero bueno, la idea es empezar a formalizar algo allá, que quede este acá y que se puedan hacer torneos, se puedan hacer encuentros, pero bueno, hay que darle rienda suelta a todo esto que nos toca.